La Biblia La Biblia Veréis maravillas que no podéis imaginar Pero estáis avisados La propia tierra se alzará contra vosotros Terrores ya olvidados asfixiarán vuestro valor Lo sacrificaréis todo Cuando caiga la oscuridad final Al final Solo os esperará La muerte Solo entonces Comprenderéis Que habéis estado siguiendo Mis pasos por el tiempo Así que venid héroes Venid envueltos en poder y gloria Porque llegado el final Todos serviréis Al único Y verdadero Rey